Espacio Sonoro Espacio Sonoro Debes creerme esta historia que es difícil de contar Cuando ella nos quiso separar Y yo inocente que por eso te dejé Debes creerme que yo he pagado muy caras a mentiras Pues estoy solo y al final he comprendido Que en la vida nunca podré amar así Espacio Sonoro Que envidiosa Que me he obligado a que terminar así Con sus mentiras llegó todo a sufrir Porque jamás conquistaría mi amor perdido Que envidiosa Que con sin pan he perdido a mi amada Ya no podremos seguir juntos cosa extraña Pues nos queremos y están solas nuestras vidas Espacio Sonoro Espacio Sonoro Que envidiosa que me ha obligado a sufrir Porque jamás conquistaría mi amor perdido Que envidiosa que con sin pan he perdido a mi amada Ya no podremos seguir juntos cosa extraña Ya no podremos seguir juntos cosa extraña Pues nos queremos y están solas nuestras vidas Que envidiosa que envidiosa que me ha obligado a que terminar así Por sus mentiras llegó todo a sufrir Porque jamás ¡Gracias! 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 Gracias.